Vale, esto es lo que más daño le hace Para iniciar los ataques en ambos planetas Es imposible que una planta tan rara y frágil aparezca aquí En Nueva Atlántida y en Tau Ceti Las transformaciones en esos mundos deben de haber sido provocadas por manos humanas Oye, ¿comprendes lo que acabamos de encontrar aquí? Parece que alguien pensó que se saldría con la suya al atacar al ACU Exacto, alguien vio la planta Lázaro y se percató de para qué puede usarse Un arma biológica que nadie reconocería como tal Es una posibilidad aterradora Algo que te mantenga en vela toda la noche Algo que quien quiera que sea el responsable no esperaba que descubriéramos jamás La verdad es que tiene sentido Imagino que Tau Ceti sería su primera prueba Un sitio remoto Donde nadie se plantearía la desaparición de unos pocos colonos Así se aseguraba de que el ataque a Nueva Atlántida fuera un éxito Y el momento en que se produjo Dudo que fuera cuestión de suerte que sucediera Cuando pedimos al gabinete que hiciera algo con los orromorfos Estos ataques Creo que alguien los planeó para poner todo esto en marcha Siempre creí que la aparición de esos orromorfos fue demasiado oportuna Ya lo creo Pero esta respuesta En fin, suscita un par de buenas preguntas ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? ¿Quién podría haber hecho algo así? Deja tumbo sus soldados Son quienes tienen más probabilidades De saber algo Dejémoslo para cuando no os encontréis En la región más parecida a un infierno gélido De todo el universo Si vamos a hacer algo para evitar Más ataques deorromorfos Sean causados por humanos o no Necesitamos esa última muestra Recibido Kaiser, ¿nos llevas al espacopuerto? La entrada está por aquí Sí Vale No puedo suministrar la energía suficiente Para desbloquear el mecanismo ¿A alguien se le ocurre de dónde conseguir energía extra? Parece que la energía de la zona se controla Estaba desde la oficina de seguridad Planta de arriba Lo investigaremos mi colega y yo Kaiser, a ver si encuentras otra manera de abrirla Recibido He devuelto la energía a la entrada de la oficina Puede continuar Ahí está el panel de control Parece que sigue operativo De todo lo que sobrevivió De todo lo que sobrevivió Malo activado Error Se necesita reiniciar el sistema de control Pues lo haremos Eh, Capi Creo que lo veo Reinicio activado Ejecutando diagnóstico Diagnóstico completado Varios sistemas no disponibles Aviso Peligro prioritario en la seguridad Energía de la escotilla exterior restaurada De vuelta al Tajo Aviso Mensaje de grabadora de emergencia detectado Transcripción iniciada Reproducción iniciada Almirante Sanón Debemos realizar la solicitud de evacuación Es Es a mi padre a quien se dirige Estaba Estaba aquí No pensaba que tuviera el valor de mirar a esos soldados a la cara antes de destruir este sitio Almirante Se Transformó Un arma invisible Ningún planeta estaría a salvo Coronel Las tropas que sellaron el alcantarillado tras mi evaluación Están en esta instalación ¿Al margen de nuestras bajas? Sí, señor Bien Volví a las posiciones defensivas alrededor del espacio puerto Que nadie salga del edificio Envíale naves cuanto antes Gracias a Dios Nadie quería bajar ahí con todos esos bichos Ese no será su destino, coronel Tienes mi palabra Transcripción completada Copia física disponible Un arma invisible Él lo sabía Sabía lo de la planta Lázaro Coge esa grabación Tenemos Tenemos que hablar Vaivictis Destruyó este sitio Mató a esta gente Para ocultar lo que sabía Sobre la planta Lázaro Y los horromorfos Y mantenerlo en secreto ¿Verdad? Hay montones de razones por las que podría haber ordenado el bombardeo Como el brote de horromorfos Ya has oído esa grabación Vio el potencial de la planta como arma Y lo ocultó Mató a esa gente Condenó a esta ciudad Para que no pudieran contar nada de lo que hubieran visto Era... Era... Alguien que creía que mantener el secreto salvaría vidas Haces que parezca un error de cálculo Cuando en realidad fue un desastre sin paliativos Y mira donde estamos ahora Menudos... Pero es verdad Una pérdida calculada Esos soldados por el resto de la galaxia Es exactamente lo que haría mi padre Pero no Eso no justifica la matanza Yo no la he justificado Pero supongo Supongo que forma parte de su terrible legado Pensaba que nos protegía a todos al llevarse el secreto a la tumba Solo que no le salió bien Ahora alguien más sabe de la planta Lázaro Y la está usando exactamente como él temía Deberíamos ir yéndonos Tenemos mucho que hacer Tengo una promesa Y es no decir que sigue vivo ¡Kaiser! ¡Prueba ahora! Desbloqueo correcto Vuestra... ¡Muestra! Se ha movido Yo que vosotros me andaría con ojo ahí fuera Eso no suena bien Abre bien los ojos Esto que hace No hace nada Qué mal Este sitio es muy grande ¡Muestra! ¿De esa cosa? Pues habrá que darle con todo lo que tenemos. ¡Detrás de ti! ¡Es uno de ellos! ¿Qué es eso, nina? ¿Qué es eso? Esa luz está emitiendo algún tipo de señal. El radar se está iluminando. Creo que os espera, compañía. Carne, carne para la matanza. ¡No te metas en mi cabeza! La señal que emite esa gosa para atraer a esas criaturas. Creo que puedo anularla. No voy a necesitar algo de ayuda. Debería haber algunos radares encendidos alrededor del puerto. O ponlos a funcionar. Y los usaré. Ahora sí. ¡Socorro! ¡Van a matarnos! ¡Ayuda, por favor! Conexión recibida. Señal emitiendo. Mira, funciona. Pero los subyugados están atacando a la anomalía. Percival, ¿lo estás haciendo tú? No escaparás de mí. No, no soy yo. Señal anuladora en línea. ¡No! No estoy anulando la frecuencia. ¡Funciona! Los liberamos. Y ahora están. Todavía tengo más capacidad. Vamos al siguiente radar. Más cerca. Más. Venga. Los subyugados no vendrán a por nosotros. Creo que deberíamos hacerla con esa muestra mientras podamos. ¿Pero eso es un horror morfo? Bien, ahora solo queda llevarle esta muestra a Kaiser. Última muestra a salvo. Todo listo. Es hora de salir de aquí por piernas. Percival, ven. Vale. Esto está a tope. Ya, esto nos falta un montón. No. No. ¡No! No, no. Vale, simplemente no puedo correr. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.